El líder de coalición por Melilla, Mustafa Berchan, asegura que si el PP está tratando de lanzar mensajes al PSOE, es porque hay algunos socialistas que están escuchando y que le están riendo las gracias. Dice que no es nadie del grupo parlamentario del PSOE en la Asamblea, ya que se apuntaba al consejero de Economía, Mohamed Mohamed Mohan. El consejero hasta el día de hoy está siendo disciplinado en el Partido Socialista, del Grupo Socialista de la Asamblea. Me estoy refiriendo a gente que está fuera de la Asamblea y que obviamente pega petardos para romper este gobierno. Entonces se preguntaba Berchan si se refería a la delegación del gobierno cuando hablaba de estas personas que están escuchando al PP. Voy a ser prudente al día de hoy y no quiero mencionar a ninguna institución que en principio se debe al servicio al pueblo de Melilla.